Estamos con Fernanda Fériz, es delegada del gremio que nuclea precisamente a los trabajadores del sistema previsional. Fernanda, ¿qué es lo que pasó? En principio hablamos de este caso en particular y después, bueno, ya nos trasladamos al sistema en general. Soy delegada de APOPS, que es el gremio específico de ANSES. Nosotros ya veníamos con despido a cuenta gota, ¿no? Porque lo hacen a cuenta gota para, ¿viste? Así no salta todo. Pero el 27, que fue nuestro día, estábamos en nuestras casas festejando, contentos con nuestro azueto y de golpe nos empezaron a llamar a los afiliados que estaban llegando despidos, los telegramas de despidos. El mismo día que festejábamos nuestro día, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el argumento? O si es que hay un argumento, claro. Mira, tenemos despidos de contratados que se terminaban en el 31, pero ya los mandaron y no pueden ingresar, no los dejan ingresar. Es más, algunos fueron sacados por las policías. Y despidos de planta permanente con 15 años de antigüedad sin causa justa. Es decir, les llega el telegrama sin causa justa, andate a tu casa y no nos dan explicaciones, no nos atienden, nada. Ahora, ¿esto pasó acá en la ciudad de La Plata, pero pasa en otras delegaciones también? ¿Es algo que está ocurriendo en todas las oficinas del ANSES? Esto está pasando a nivel nacional, sí. No solamente. Acá en La Plata tuvimos un caso, por ahora, que es el ANSES de Plaza Paso, que es donde estoy yo. Pero está pasando en todo el país. Ahora, ¿qué análisis hacen ustedes de la situación? ¿Es un ajuste? ¿El objetivo es una reforma más profunda del sistema previsional argentino? El análisis que nosotros hacemos es que quieren achicar la planta de ANSES y todo el Estado, porque para ellos somos un gasto. Y con ANSES, la vuelta de las AFJP. Nosotros lo venimos diciendo desde antes de la reparación, la ley de reparación histórica, es una mentira, que lo único que hace es dar el puntapié para volver a las AFJP con lo del Fondo de Garantía de Sustantilibilidad. Claro, los eventuales jubilados asumen que no van a encargar ningún juicio y entonces, bueno, en todo caso, les dejan el camino allanado. Claro, no, aparte hay un artículo donde nosotros tenemos el Fondo de Garantía, donde antes no se podía tocar y lo están vaciando, lo están vaciando para financiar el déficit que hay. Es más, ellos deberían darnos un informe una vez por mes, siempre se hizo así, y desde marzo que no informan nada porque lo están vaciando, más las reformas que se vienen, todo lleva la vuelta a las AFJP. Ahora, ustedes están en un plan de lucha, ¿cuál es la situación de los trabajadores teniendo en cuenta los despidos, pero también teniendo en cuenta este proyecto de modificación? Sí, estamos en un plan de lucha, ya hace varias semanas, ahora se profundizó con los despidos masivos que tuvimos. Aparte de los despidos, le piden a los jefes de UDAI, a los regionales como Karina Deep, en mi caso, o Valentín Díaz, les piden a ellos que las listas de despidos, es decir, puede ser que seas un excelente trabajador y te despiden porque no les gusta tu cara o andás a ver con qué criterio es lo que estamos pidiendo, con qué criterio los están echando. Sí, además algunas versiones dicen que hay hasta persecución, que los corren con el tema de si te tomas una licencia, si faltas un día por una cuestión de salud o si llegas tarde. Persecución y persecución política también. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Cristia Gamm, que trabajaba en Archivo San Martín, en Capital, que era planta permanente y lo echaron por ser un militante K. Claro, y bueno, la situación es preocupante porque no hay defensa, no hay contención, bueno, salvo los gremios, pero supongo que esto también generará miedo entre los trabajadores, porque bueno, le toca a uno, le toca al otro, uno supone, ¿por qué no me va a tocar a mí mañana? Exacto, hay mucho miedo y creo que lo que buscan también es eso, por ejemplo, en mi oficina tengo dos contratadas más y hoy no se plegaron a la asamblea porque están con una angustia y un miedo tremendo, porque como no sabemos los criterios con los que se manejan, como lo dirigen a dedo, los jefes, armar las listas, es increíble, no lo podemos creer lo que estamos viviendo, no lo podemos creer. Ahora Fernández, ¿qué se le dice al jubilado hoy o al futuro jubilado? Porque viste que uno ve como el sistema previsional algo lejos y que bueno, hoy es un problema más de los trabajadores del ANSES o por lo menos se evidencia como un problema más de los trabajadores del ANSES, ¿qué se le puede decir? Porque está el sistema previsional en riesgo, en la provincia pasa algo muy parecido, hablábamos antes de salir al aire de lo que pasa en el IPS. Nosotros, mirá, hablamos con los jubilados, con los beneficiarios que van a ANSES, es más, convocamos mañana un paro porque se presenta en el Senado nuestro gremio APOS, que es el específico de ANSES, porque se presenta la reforma previsional. En este primer tramo lo que quieren hacer es cambiar la fórmula de movilidad y la edad jubilatoria. Al cambiar la fórmula que se estaba implementando durante el gobierno de Cristina y de Néstor, los jubilados van a perder muchísimo en los aumentos. Te doy un ejemplo, si un jubilado cobraba 300, 500 pesos de aumento, con esta nueva fórmula que quieren implementar va a cobrar 38 pesos de aumento. Sí, tiene algo de perverso, porque en realidad se va a seguir actualizando dos veces al año, pero con una fórmula que es mucho menor a la que se venía aplicando. Sí, tres veces al año, pero con una fórmula que es mucho menor. Ellos dicen que se van a basar en, la fórmula está basada en la inflación. En la inflación de ellos. Sí, claro. Porque aparte la inflación no impacta de la misma manera en... No, es decir, y aparte también va a afectar a los beneficiarios de la asignación universal. Claro. Es decir, están ajustando, son 100 mil millones de pesos que se van a ahorrar en los más necesitados, en los más vulnerables, que son los jubilados y los beneficiarios de las asignaciones universales. Fernanda, vos decías que hay despidos y yo tengo el recuerdo de las colas y la demanda de que hubiera más personal cuando la ANSES entregaba las credenciales de la asignación universal por hijo y se hacían los trámites para ser beneficiario del plan Conectar Igualdad. Bueno, esto ya no. Ninguno de estos, bueno, la asignación universal por hijo sí, pero no veo filas, digo paso por plaza, paso habitualmente y veo que casualmente o no la actividad es otra. Sí, lo que pasa es que nos quitaron programas. Por ejemplo, el Conectar Igualdad lo quitaron y yo creo que nos sacaron el Conectar Igualdad, no se entregaron más Netflix, el Procrear también y ahora nos van a sacar el Progresar Pasa Educación. Y sí, el otro día me estuve fijando y hace seis años atendíamos mil personas más que ahora en el mismo periodo me estuve fijando. Sí, y esto no es casualidad, precisamente se atienden menos beneficiarios. Claro, no es casualidad porque aparte sacaron la ley, la jubilación por moratoria también, entonces tenemos mucho menos afluencia de público porque nos sacaron beneficios, desaparecieron porque con el Conectar Igualdad no están entregando. Es decir, ellos vienen por la caja de ANSES y vienen a achicar el ANSES y volver, si vos tenés plata vas a pagar una jubilación privada al FJP y si sos pobre te vas a jubilar por ANSES porque van a cambiar la fórmula que ahora un jubilado cobra el 62% de las relaciones esas de un activo y cuando se termine de tratar en el 2018 va a cobrar un 35%. Entonces en vez de cobrar 7.000 y pico, 8.000 de jubilación mínima va a cobrar 3.500 pesos. Y ahí también está la trampa con la elevación de la edad jubilatoria porque dicen que es optativa, que vos te jubiles a los 70 años, pero ¿quién se va a querer jubilar cobrando? Exactamente, bueno, desalienta precisamente que uno, sí, pero además no hay contención, porque uno dice, bueno, te quedás sin trabajo, no te jubilás, pero tenés alguna alternativa laboral, bueno, no hay un horizonte de que haya una reactivación inminente. No, mirá, nosotros lo que notamos y es increíble es, no sé si ustedes saben del préstamo Argenta, que el otro día lo hablábamos con los jubilados, hablamos mucho. No existe todavía Argenta, la tarjeta, la tarjeta. Sí, no existe más la tarjeta, pero el préstamo sí. Pero antes los jubilados iban contentos a sacar el préstamo Argenta porque era para viajar, para esto. Ahora no, van hasta para comprarse, sacando para comer o ayudar a los hijos que lo echaron. Y lo estuvimos hablando, los delegados lo estuvimos hablando con los jubilados y nos decían que era así, tal cual, que el préstamo Argenta lo están sacando para ayudar a los hijos o en algunos casos hasta para comer. Terrible. Fernanda, vamos a recordar sobre todo que mañana no va a haber actividades entonces en ANSES. No, mañana no. Jubilados que probablemente tengan que hacer algún trámite. Sí, mirá, nosotros queremos, si puedo pedir disculpas a los beneficiarios, pero no solo estamos parando por los despidos, sino por los derechos de ellos. Somos muy conscientes que, por ejemplo, el año que viene la Asignación Universal, cuando no presenten las libretas, se la van a sacar directamente. No, como ahora que le cortaban el pavo, la presentabas y directamente la van a sacar. Están ajustando con la gente más necesitada, con los empleados, con los despidos, y nosotros no lo vamos a permitir. Y por eso pedimos disculpas y que no sepan entender que estamos defendiendo los derechos de los beneficiarios. ANSES es de todos. ANSES es de los que tienen un beneficio. En ANSES pasamos de que nacemos casi a toda nuestra vida. Y ANSES es de la gente y de los trabajadores, de ningún gobierno de turno. Muchas gracias, Fernanda. Esperemos que ande todo bien y reiteramos entonces que mañana no va a haber actividad y esto tiene que ver con los despidos, pero también con el proyecto de ley de reforma del sistema provisional. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.